hola qué tal amigos del mundo vallenato anécdotas anécdotas historias el día de hoy les vengo presentando ni más ni menos que uno de los éxitos uno de los vallenatos más bonitos que hemos escuchado y que para muchos expertos se debate como el himno del folklore se trata ni más ni menos que de aquella canción llamada nació mi poesía compuesta por el maestro fernando dangón bueno queridos suscriptores del mundo vallenato les comento que no sabemos en realidad que le pudo haber pasado al cacique de la junta de humedes díaz pues ni más ni menos iniciando los años 80 esta canción fernando dangón se le dio inicialmente a diomedes y a colacho mendoza no sabemos qué pasó pero estos dos se dieron el lujo de despreciarla la melodía que se convirtiera para muchos en el icono del festival vallenato y que fue inmortalizada ni más ni menos que por el maestro jorge oñate esta canción que participó exactamente en el año de 1981 81 en el concurso festival vallenato en la ciudad de valledupar como todos sabemos no ganó ni más ni menos porque el jurado no quiso darle el primer lugar cuál fue el motivo el compositor fernando dangón era hijo ni más ni menos que del gobernador del cesar siendo así y a pesar de que esta canción merecía el primer puesto indudablemente para evitar malos a los comentarios decidieron declarar el primer puesto como desierto les dándole así el segundo puesto a la linda melodía que es hoy en día nació mi poesía fernando sabía de la melodía que tenían su poder y decidió mostrarse la ni más ni menos que al monstruo diomedes días quien como les comenté la despreció se negó a grabarla no le gustó con el acordeón del colacho mendoza así fue como el maestro fernando decidió mostrársela a jorge oñate quien de inmediato se quedó con ella para hacerle una gran versión con el maestro juancho roy quien paz descanse queridos suscriptores del mundo vallenato aquí les voy a dejar la evidencia para que escuchen las palabras del mismo maestro fernando dalgón esa canción por ejemplo para que vean lo que es el destino de las cosas esa canción primero la oyó diomedes y no la quiso grabar no la vio como que se adecuara a su estilo y oñate apenas la vio dijo esta es la niña yo Gracias por ver el video.